Que lo guau al cover A.N.X. Mira, la bebida de José Reyes, Carver Reyes, $25 dólares. Juego para el Playstation, de José Reyes de nuevo, 2KA, $40 dólares, vale $10. Tener a José Reyes en el estudio con A.N.X., no tiene precio. Ya, usted sabe así mismo. No más que usted lo mejore, ahora me dan gracias, No más que usted lo mejore, no he navo que yo te lo mejore. Más que usted lo mejore, tú sabes, Síles vejas como ellos, así el mejor deiona sorpresa, Qué know. Yo yo ahora de Babygy, y la melaza. Tú sabes, haciendo algo positivo. Para que se fueron, como la canción. Como él, como malgado. Dale pa' yola, dale pa' yola. Estamos chino locos aquí, imagínale, estamos por los mejores. Cuantos tigreses sin pa' yola y tengo que salir también. ¡Dale, dale, dale! José Reyes, tú sabes, aquí grabando en de los más duros. ¡Qué berija hay aquí! En el estudio de NX. Metiendo mano ya duro, chuchún, hermano. Y todo el mundo y el combo entero. José Reyes, el duro, el más rápido. Baby Q, la melaza. Nos quitamos. ... ...